Para empezar con la conferencia, primero pensé, les cuento un poquito cómo está estructurado. Primero pensé en contarles de qué se trata el bosón de Higgs, entonces para eso tenemos que contarles las teorías que teníamos los físicos para describir de qué estamos formados, después les voy a contar cómo se hace para medir esas partículas, para encontrarlas, para observarlas y después les voy a mostrar cuáles son los resultados para que vean dónde están, dónde los físicos vemos los resultados, qué hacemos con esos resultados y qué es lo que sigue. Eso es básicamente más o menos lo que me parece que es interesante que la gente sepa. Voy a tratar de ser lo más didáctica posible porque estos temas son muy complicados y la gente siempre suele confundirse y no se entiende muy bien y no tiene por qué entender, porque claramente nosotros pasamos años estudiando esto y entonces, bueno, traté de hacer una charla lo más divulgativa posible para que todo el mundo entienda y al final, bueno, si hay alguien que no entendió algunas cosas, obviamente podemos contestarlas sin ningún tipo de problema. Entonces empecemos con la charla. Lo primero que les quiero contar es que esto que está acá es un esquema de un posible suceso, evento, decimos en física de altas energías, del bosón de Higgs, en donde uno ve acá una representación de lo que pasa en el detector, luego les voy a contar cómo es el detector, etcétera, etcétera, pero una representación de lo que pasa en el detector cuando chocan dos partículas, se genera el bosón de Higgs y luego, bueno, decaen otras partículas. Entonces esto es algo de lo que los físicos miramos cuando estamos estudiando este tipo de cosas, es un evento precisamente, un posible evento candidato a hacer un bosón de Higgs y esto que está acá abajo, este muñequito que está acá abajo, los físicos solemos ser bastante nerds, aquí, y allá en el, donde está el laboratorio, en el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, se venden este tipo de muñequitos, cada muñequito representa una partícula diferente y este es el muñequito que representa el bosón de Higgs. Entonces me pareció simpático ponerlo acá. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nos motiva a nosotros estudiar estas cosas y armar estas máquinas tan grandes y gastar tanto dinero como se gasta para hacer investigación? Básicamente, desde siempre, desde la antigüedad, el hombre se ha preguntado de qué estamos hechos, cómo estamos formados. Y no solo lo que nos rodea, sino también empezando desde lo más grande, que es el universo, pasando por las estrellas, el sol, los seres vivos, o sea, las personas mismas de que están formadas, los animales, las plantas, las bacterias, siendo a lo más pequeñito, un lápiz, esmeraldas, un líquido. Entonces es una pregunta que siempre el hombre se hizo y que los físicos en particular hemos tratado de estudiar y de tratar de entender para saber cómo es la naturaleza y cómo es todo lo que no se rodea. Entonces voy a empezar contándoles, a lo mejor algunos ya lo saben, lo deben haber escuchado, cómo es que está formada la materia y vamos a ir desde algo que podemos ver y tocar hasta algo que ya no podemos ver y tocar. La materia visible, como la entendemos en la actualidad, está formada por partículas, unas pocas partículas que son elementales. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá el cubo de madera. El cubo de madera está formado por moléculas. Esto que está aquí representa una molécula. Ahora, no contentos con eso, fuimos más allá y dijimos cómo está formada la molécula. Entonces encontramos en algún momento que la molécula está formada por átomos. Ahora, no nos quedamos contentos con los átomos. Los átomos fueron postulados hace muchísimos años por los griegos que tenían este concepto de que la materia estaba formada por partículas. Y los físicos nos pusimos a pensar y a tratar de mirar por qué estaban formados los átomos. Y los átomos eran realmente fundamentales, fundamentales, que ya no se podían dividir. Y de hecho encontramos que un átomo está formado por unas partículas pequeñitas que se llaman electrones. En algún momento deben haber escuchado la palabra electrón. Y por un núcleo. Y ese núcleo también está formado por otras partículas. O sea, siempre estamos yendo cada vez más al interior de la materia. Y el núcleo está formado por otras partículas que se llaman protones y neutrones. Hasta ahí más o menos la gente en algún momento habrá escuchado aunque sea la palabra protón y la palabra neutrón. Porque por ejemplo, los protones y los neutrones son los que participan en la fisión nuclear. Entonces si uno va a tener un generador de energía eléctrica a través de la energía nuclear, entonces lo que tiene que hacer es romper un núcleo para generar esa energía. Pero no contentos con eso, seguimos investigando a ver si realmente el protón y el neutrón eran fundamentales. Y llegamos a la conclusión que el protón y el neutrón no son fundamentales, sino que están formados por otras partículas que se las llaman quarks. Entonces, hasta ahora, hasta el momento, y creemos que eso ya es el límite, digamos, los quarks sí son fundamentales. Son partículas elementales que no están formadas por otras partículas, al igual que el electrón. El electrón también no está formado por otras partículas, sino realmente es una partícula elemental. Entonces fíjense cómo vamos de algo visible a lo más pequeñito que podamos dentro de la materia. Entonces, lo importante acá es que, claro, cuando nosotros vamos dentro de la materia y tratamos de estudiar eso, los físicos solemos formular teorías. Entonces, la teoría que describe a estas partículas elementales, que ahora sí les voy a mostrar cuáles son, y a la interacción que hay entre esas partículas, porque esas partículas es como que se hablan también, así como nosotros interactuamos con las otras personas hablando, lo que fuere. Esas partículas también como que se hablan. Entonces, la teoría que describe a estas partículas elementales, cómo son sus propiedades y la interacción entre ellas, es lo que se llama modelo estándar. Y que es, digamos, uno de los pilares de la física de altas energías. Entonces, acá tenemos un cuadrito de las partículas más elementales que tenemos en la materia. Todas estas partículas que están acá no están formadas por otras partículas. Entonces, por un lado tenemos los quarks, que yo les conté que eran los que formaban los protones y los neutrones. Y acuérdense que protones y neutrones estaban dentro del núcleo, el núcleo forma el átomo, los átomos unidos forman la molécula, la molécula forma la materia. Entonces, tenemos seis tipos de quarks. Los físicos somos muy graciosos para ponerle nombres, sobre todo los de altas energías. Son muy graciosos para ponerle nombres. Entonces, los llamamos Up, Down, Charm, Strange, Top y Bottom. Tienen diferentes características. La cosa es que todos son quarks. El Up y el Down son los que forman protones y neutrones, o sea, son los que componen a la materia visible. Y por otro lado, aparte de los quarks, tenemos las familias de los electrones. ¿Se acuerdan que los electrones formaban parte de los átomos, pero no dentro del núcleo, sino fuera del núcleo? Y entonces tenemos toda una familia de partículas parecidas, por así decirlo, al electrón, que son estas que están acá, que en general las llamamos leptones. Estas que están de este lado, a la izquierda, el electrón y el neutrino electrónico forman parte de la materia visible. Estas otras que están acá se pueden observar en los rayos cósmicos, que son los rayos que nos llegan del universo, o en los aceleradores de partículas y se crearon en el momento de la creación del universo. No forman parte de la materia que nosotros vemos, o sea, de nosotros, pero sí viven en el universo, por así decirlo. Entonces, recordemos que tenemos los quarks y los leptones, que también vienen en diferentes sabores, como le decimos, porque a estos diferentes nombres que le damos a los quarks, los físicos les decimos sabores. Entonces, son tres familias diferentes de partículas. Estas son partículas elementales, no están formadas por ninguna otra partícula. Entonces, como les decía antes, así como los humanos interaccionamos, interactuamos entre nosotros, charlando, de no tomar un café o lo que fuera, casándonos con la gente a la que queremos, las partículas también interaccionan entre ellas. Entonces, nos interesa saber cómo son esas interacciones entre las partículas. Entonces, en la naturaleza existen cuatro interacciones o fuerzas fundamentales que entran en este modelo estándar del cual yo les estoy hablando. Yo ya les describí cuáles eran las partículas elementales, ahora les quiero contar cuáles son las interacciones que se pueden dar entre esas partículas. Una es la gravedad que todo el mundo la conoce, porque si no, no estaría atado a la Tierra. No caminaría sobre la Tierra, sino estaríamos flotando por el espacio. La gravedad es una fuerza que es de una interacción bastante fuerte y es debida a que existen dos cuerpos que tienen masa. Nosotros tenemos masa, la Tierra tiene masa, nos atraemos por tener esa propiedad de la masa. ¿Qué quiere decir masa? Significa la cantidad de materia que tenemos. Otra de las fuerzas fundamentales es el electromagnetismo. El electromagnetismo lo vemos todos los días, es una cosa bien cotidiana porque se trata de los fenómenos que son eléctricos y magnéticos, que todos tenemos contacto con eso. Una interacción o fuerza que se llama débil, se llama débil porque precisamente es mucho más débil la fuerza generada, es mucho más débil que las otras tres fuerzas, que tiene que ver con los decaimientos radiactivos. En algún momento debemos haber escuchado acerca de que algún elemento decae o que hay radiación, por ejemplo, cuando pasó el problema de Fukushima, que había radiación, etcétera, etcétera. Eso tiene que ver con decaimientos radiactivos de los núcleos, del protón y del neutrón. Y la última interacción es la interacción que mantiene al núcleo unido, a los protones unidos, a los quarks dentro de los protones y neutrones unidos, y se llama interacción fuerte. La idea es que cuando un físico trata de plantear una teoría, quiere que sea lo más simple posible, porque eso le da como una belleza a la teoría, y quiere que todo lo que observa esté incluido en esa teoría. El modelo estándar incluye estas tres interacciones que está acá, por eso acá está separada, la gravedad queda fuera del modelo estándar. Porque la gravedad, como precisamente es una fuerza bastante fuerte, por así decirlo, es más difícil de incluirla en un modelo donde están las otras tres interacciones. Básicamente es esto. Entonces, a ver, cuando uno tiene una interacción, o mejor dicho, cuando dos partículas tienen una interacción, lo que pasa es que básicamente se intercambian, se hablan las partículas entre sí, intercambiando otra partícula. Entonces, por ejemplo, cuando un electrón quiere hablar con un quark, lo que hace es intercambiarse una partícula. Esas partículas se llaman, en general, bosones. Y las partículas, por ejemplo, que son las que se intercambian en el caso de las fuerzas electromagnéticas, se llaman fotones. Los fotones fueron descubiertos hace muchísimos años y fueron propuestos hace muchísimos años, en particular en la época de Einstein. Einstein se gana el premio Nobel por un efecto que tiene que ver precisamente con la luz y con cómo está formada, cómo está compuesta la luz, que es por los fotones. Entonces, cuando hay una interacción electromagnética, lo que pasa es que se intercambian, por así decirlo, los fotones. Cuando hay una interacción fuerte, lo que se intercambian son otras partículas que se llaman gluones. Cuando hay una interacción débil, se intercambian este tipo de partículas, W, menos y más y Z, W y Z. Y cuando hay interacción gravitatoria, se dice que se intercambian gravitones. Aunque esta parte está, por supuesto, bien lejos de ser probada y observada, porque como les digo, la gravedad no está incluida en el modelo que estamos construyendo. Entonces, acá tienen un cuadrito de todas las partículas elementales que existen en la naturaleza. Entonces, dijimos, los quarks, que forman a los núcleos, a los protones, a los neutrones. Los neptones, ¿sí? Como el electrón, por ejemplo, y partículas parecidas al electrón, que forman el electrón, que forman los átomos. Y los que permiten la interacción entre ellos. El fotón, el gluón, los Zetas y las W. Como les digo, la gravedad queda por fuera porque no está incluida en este modelo estándar, ¿no? Estas son las partículas elementales del modelo estándar. Pero el problema es que en el modelo, cuando se construye todo este modelo, que fue a finales de los años 50, faltaba un ingrediente muy, muy, muy importante. Y era que en este modelo estándar que construimos, o que yo les mostré hasta ahora, las partículas no tenían masa todavía. Entonces, no es compatible que no tengan masa porque uno, cuando las ve a las partículas, después les voy a contar cómo se hace para ver las partículas, uno les puede medir la masa. O sea, uno experimentalmente encuentra que el electrón tiene una masa, que los protones tienen masa, que los neutrones tienen masa, etcétera, etcétera. Masa, hablando de masa, como les decía antes, ¿no? De cantidad de materia. Entonces, tenía un problema bien grave, el modelo estándar hasta acá, y es que las partículas, entonces, no tenían masa. Entonces, como les decía, la materia sí tiene masa, y entonces aparece el señor Peter Higgs, un físico escocés, que propone un mecanismo a partir del cual las partículas pueden adquirir masa. O sea, hasta como les conté hasta recién, la descripción de la fuerza débil, la fuerza fuerte, el electromagnetismo, y de todas esas partículas de quarks y leptones, no tenían masa. Y los bosones que son los que intermedian, digamos, entre quarks y leptones, no tenían masa. Entonces, Higgs, por aquí atrás tiene sus cálculos y sus ecuaciones, entonces Higgs propone un mecanismo para que las partículas adquieran masa. Y a ese mecanismo se le llama mecanismo de Higgs. Entonces, tratemos de entender, así, simplemente, cómo sería el mecanismo de Higgs. Entonces, básicamente lo que se hace es añadirle a la teoría que ya teníamos con todas esas partículas raras y con todas esas interacciones, algo que se llama campo escalar. Entonces, para explicar lo que es un campo escalar, se nos ocurrió una analogía que a lo mejor nos da como una idea, una imagen visual de cómo sería tener un campo escalar. Entonces, supónganse que ustedes miran a Bolt, que se ha ganado los 100 metros, 200 metros, 4 por 100 metros en la posta, y qué sé yo, ¿no? Súper campeón, súper veloz, el hombre más rápido del mundo, que está corriendo, como saben, rapidísimo, en la pista de atletismo, que es una pista en donde se puede correr bien, ¿no? Que está hecha precisamente, decían que la pista de atletismo de Londres era una de las pistas más rápidas, ¿no? En las cuales se la había corrido, ¿no? Entonces, supongamos que Bolt está corriendo ahí en esa pista. Por supuesto, alcanza una velocidad muy grande, porque como les digo, esa pista es muy rápida, no hay ningún problema para correr. Pero supongan que tenemos un señor que está corriendo en la playa. ¿Qué le pasa del señor? Corriendo en la playa sobre la arena. Le cuesta muchísimo más correr debido a que tiene la arena, ¿sí? O sea, la arena es algo que se agrega que hace que el señor no pueda correr tan rápido, supongamos que sea Bolt, no pueda correr tan rápido como cuando corre en una de las pistas más rápidas del mundo, en esta de Londres. Entonces, la analogía sería, correr sin arena sería estar como sin el campo escalar, ¿sí? O sea, estar sin las partículas. Para el caso de las partículas sería estar sin masa. Al agregarle la arena, entonces pensamos que es como que corren con un campo escalar que lo que hace es disminuir la velocidad que pueda obtener el señor al estar corriendo y hacer que tenga que hacer mucho más de fuerza, ¿no? Entonces, visto en términos de partículas, entonces acá tenemos la partícula moviéndose sin campo escalar, que va bien rápida y contenta, y acá abajito tenemos la partícula moviéndose en el campo escalar, ¿sí? Que acá está idealizado con este fondo, y que ya va más cansada, no está tan tundente y va sudando, ¿sí? Entonces, por correr en este campo escalar, fíjense que la partícula no adquiere tanta velocidad, no adquiere tanta aceleración, la aceleración, los físicos la relacionamos en general con la masa, ¿sí? Si uno tiene más masa, adquiere menos aceleración, la aceleración y la masa están relacionadas en ese sentido, tiene más inercia, en algún momento debemos haber escuchado eso. Y entonces, cuando uno introduce ese campo escalar, o sea, uno introduce la arena, para así pensarlo, la partícula se vuelve masiva, adquiere más inercia, ¿sí? Nos cuesta más adquirir velocidad, y como consecuencia de realizar todo este mecanismo, es un mecanismo donde hay que tener en cuenta un montón de ecuaciones, por supuesto, como consecuencia de eso aparece una nueva partícula. Y la nueva partícula que aparece es el bosón de Higgs. Entonces, el bosón de Higgs es importante en el modelo que describe las partículas elementales y estas tres interacciones de las cuales yo les he estado hablando, porque aparece como resultado de haber aplicado el mecanismo de Higgs, y el mecanismo de Higgs es el mecanismo a través del cual las partículas adquieren masa. Sabemos que tienen masa porque las podemos medir y tienen masa, entonces no podemos tener un modelo que no describa partículas con masa. O sea, sería ridículo, no está describiendo la realidad. Entonces, sí tenemos que tener un modelo que sea consistente con lo que nosotros observamos, y este es un mecanismo que se le ocurrió a Peter Higgs en su momento para darle masa a las partículas. De vuelta el dibujito, ¿no? El bosón de Higgs. Entonces, ahora sí tenemos el modelo estándar completo. Entonces, tenemos los quarks, tenemos los leptones, aquí, esto ya no funciona, los leptones aquí. Tenemos los bosones que son los que les permiten a las partículas interactuar, y tenemos el bosón de Higgs. Hasta ahora, hasta el 4 de julio, todas estas partículas que están acá habían sido observadas experimentalmente. El bosón de Higgs era el único que hace años que se viene persiguiendo y nunca se había manifestado en un acelerador. Nunca se había manifestado, nunca lo habíamos podido observar. Por eso no sabíamos si realmente el mecanismo de Higgs era el mecanismo que le daba masa a las partículas, porque podía ser que ese fuera un mecanismo propuesto y que en realidad no fuera el real, ¿no? Todos confiábamos en que sí podía ser, pero como no estábamos observando a la partícula, podía ser que nunca la encontráramos y que los físicos tuviésemos que proponer otros mecanismos para que el modelo fuera coherente. Además el modelo es muy lindo porque todas estas otras partículas que están predichas en el modelo se descubrieron y se observaron experimentalmente después de que el modelo se hizo. Entonces, realmente el poder predictivo de este modelo estándar es muy grande porque todas estas partículas se descubrieron luego de que el modelo estuviera formulado. Entonces, como que nos faltaba el ingrediente fundamental que le diera la masa a las partículas para tenerlo completito y decir, bueno, ya lo vimos todo experimentalmente, podemos seguir adelante. Entonces, bueno, hasta ahí más o menos de qué se trata el modelo estándar. Así dicho, con palabras más bien, traté de hacerlo con palabras más bien sencillas para que todo el mundo pueda tener una idea, aunque no se acuerden cómo se llaman las partículas ni nada. Eso nos cuesta hasta a nosotros acordarnos hasta que nos ponemos duchos en esto. Entonces, la idea ahora es ver, bueno, sabemos cómo es el modelo, cómo hacen ustedes los físicos para observar experimentalmente todas esas partículas de las cuales estuve hablando. Entonces, la respuesta a esta pregunta es los aceleradores de partículas. O sea, lo que hacemos los físicos para observar las partículas son los aceleradores de partículas, son unas máquinas súper poderosas en donde la idea es que tomamos dos partículas, las aceleramos mucho para que cojan mucha energía y las hacemos chocar. Y miramos qué es lo que pasa después de ese choque. Que hay una representación de un choque entre dos partículas. Entonces, para contarles un poquito la historia de los aceleradores, como les decía, todas las partículas del modelo estándar, salvo el Higgs, se habían observado ya desde hace bastante tiempo. Entonces, por ejemplo, los quarks livianos se observaron en Slack, en el Stanford Lineal Collider, eso está en California, en Estados Unidos. Es una aceleradora ya y se habían observado a finales de los 60. O sea, que esto es bien, bien de hace muchos años. Fíjense el poder predictivo que tenía ese modelo. Lo habían formulado Weinberg, Glashow y... me falta el tercero. Sí, Salam, gracias. Me había olvidado del tercero al mundo. ¿Qué tal es? Tenía un poder predictivo muy, muy, muy grande. Y en esa época, a finales de los 60, ya se habían descubierto los quarks livianos. Los gluones, por ejemplo, se tiene evidencia de los gluones del acelerador que está en Hamburgo, el DESI. Este era el experimento, GERA. De los bosones W y Z, que son esos bosones que intermedian la interacción débil, aquella que tiene que ver con decaimientos reactivos, etcétera, etcétera. Tenemos cuenta desde los 90 en el acelerador del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, en el LEP, se llamaba LEP. Y de un tipo de quarks bien pesado, bien pesado significa que necesitamos mucha energía para producirlo. Tenemos cuenta en el Tebatrón, en Fermilab, esto es en Chicago. Este fue el acelerador que funcionó hasta antes, el acelerador que hacía chocar partículas a más energía hasta antes de que empezara a funcionar el LHC. Entonces, un poquito de historia. Entonces, hablemos de nuestro experimento. El gran colisionador de ladrones, o por sus siglas en inglés, LHC. El LHC está ubicado en la frontera franco-suiza, tiene centro de operaciones en Ginebra. Es un anillo, está ubicado dentro del Centro Europeo para la Investigación Nuclear, el SARM, por sus siglas en francés. Es un anillo que tiene, imagínense, 27 kilómetros de circunferencia. Y está ubicado a 100 metros por debajo de la superficie. Entonces, por 27 kilómetros tenemos un tubo donde vamos a hacer circular las partículas, las vamos a acelerar mucho para que adquieran mucha energía, y en algunos puntos las vamos a hacer chocar. ¿Qué puntos son esos? Son los puntos en donde están los detectores. ¿Qué son los detectores? Las máquinas que nos van a permitir mirar esas partículas. ¿Cuál es el producto de hacer chocar esas partículas? Entonces, el LHC tiene cuatro detectores. Tiene dos que son de propósito múltiple. Eso quiere decir que están hechos para Física Física General, que se llaman ATLAS, que está aquí, y CMS, que está aquí. La Universidad Antonio de Nariño pertenece a la colaboración, a ver les explico qué significa eso, del detector ATLAS. Hay otra universidad acá en Colombia que trabaja también con el LHC, pero con el otro detector, el CMS, que es los Andes. Tienen un grupo que trabaja con este otro detector. La colisión que se produce en cada uno de estos puntitos es una colisión de protones. O sea, viene un protón en una dirección, viene el otro protón en otra dirección, con mucha energía, chocan, y en esos puntos, en ATLAS, en CMS y en los otros dos, se mide, se ve cuál es el producto de haber hecho chocar esos dos protones. ALIS, que es otro de los detectores, y LHCB no son detectores de propósitos múltiples, sino que están diseñados para estudiar cosas particulares, modelos particulares. En cambio, ATLAS y CMS pueden estudiar un rango bien grande de teorías en física. En particular, como me comentaba el señor Guillermo, que había leído algo sobre unos resultados que había, que está por publicar ALIS. ALIS, lo que hace es, en vez de hacer chocar protones contra protones, agarra núcleos, por ejemplo, núcleos de plomo, y los hace chocar, y se fija qué es lo que pasa cuando algo es más pesado que un protón, choca. En particular, lo que se genera es una cosa que se llama plasma de gluones y quarks, y que es una cosa bien interesante de estudiar, porque eso es lo que había en el inicio del universo. Entonces, es bien interesante estudiar esas propiedades cuando uno hace chocar iones. El otro detector, el HCV, tiene que ver con una parte de la física que se estudia, que va más allá del modelo estándar. El modelo estándar, como les dije, describe esas tres interacciones, electromagnética, débil y fuerte, y todas esas partículas que les mostré por ahí, que ya no nos acordamos los nombres. Pero hay cosas que no describen. Entonces, y que uno las observa. Entonces, el HCV es un detector particular que está diseñado para estudiar una física particular. Entonces, este es el detector con el cual nosotros colaboramos. cada detector tiene armada alrededor suyo una colaboración. ¿Qué significa una colaboración? Imagínense que este tipo de experimentos requieren mucho esfuerzo, ya sea desde el punto de vista científico, humano, como también económico. Entonces, lo que se hace para poder llevar a cabo este tipo de experimentos es armar colaboraciones internacionales. Entonces, detrás de cada detector, que yo les nombré, hay una colaboración internacional de la comunidad científica y de la parte económica para poder llevar a cabo este tipo de experimentos. El detector ATLAS tiene atrás lo que se llama la colaboración ATLAS. Nosotros, en particular, la Universidad Antonio Raniño, pertenece a esa colaboración, que después ahora les voy a dar unos datos de la colaboración. Pero fíjense una cosita. Esta es una imagen del detector ATLAS antes de que estuviera cerrado. Todo esto va cerrado porque está formado por imanes superconductores. Tienen que ir a una temperatura muy extremadamente baja. Tienen que ir a un vacío bien grande. O sea, sacar todas las partículas de aire posibles para que las condiciones de los protones que van a colisionar se den, ¿sí? Para que adquieran la energía que tienen que adquirir. Entonces, esta es una imagen antes de que se cerrara, cuando la estaban construyendo. Acá hay una persona, no sé si logran verla. Y todo esto que está atrás es el detector. Es muy impresionante. A Yohani y a mí tuvimos la suerte de ver cómo era el detector por dentro porque entramos a la colaboración antes de que empezara a funcionar. Y pudimos visitarlo y la verdad que es bien, bien, bien impresionante. Pero fíjense algunos de los datos, ¿no? Diámetro 25 metros. Enorme, claro, al lado del señor que está acá, que me imagino que también es un señor bastante alto. Es impresionante. Un largo de 46 metros. Peso de 7.000 toneladas. Fíjense, más o menos 100 millones de canales electrónicos. Fíjense que la colisión se va a dar en este punto. Lo que nosotros detectamos básicamente son señales eléctricas. Y eso lo tenemos que después, a través del software, transformarlo en la visión de la partícula que queremos mirar. O de qué fue lo que pasó en esa colisión entre un protón y el otro protón. Entonces, tienen que haber muchos canales electrónicos que transformen esa señal eléctrica en algo que nosotros podamos entender. 3.000 kilómetros de cables. Es un cablerío impresionante. Esta es una figura del detector, de las partes que tiene el detector. Las diferentes partes piden diferentes partículas. Por ejemplo, el espectrómetro de muones mide esas partículas que yo les decía, que se llaman unas partículas que son leptones, que se llaman muones. Los calorímetros miden, por ejemplo, energía electromagnética que viene de los electrones, de los fotones o que viene de los quarks. Lo que se hace en los detectores es, imagínense que, por ejemplo, la información guardada en un año de colisiones es esta que está acá, 3.200 millones de megabytes, que son equivalentes al contenido de poner 7 kilómetros apilados en CD-ROM. Hay más de 36.000 PCs utilizadas para el análisis de los datos. O sea, es una cantidad de datos que uno recoge todo el año que realmente también implica un desafío para poder trabajar con ellos. Entonces, bueno, esta es la colaboración ATLAS. Los países que están en amarillo son todos los países que hacen parte de la colaboración ATLAS. Son alrededor de 40 países con 174 instituciones, con 3.000 científicos, más de 3.000 científicos, trabajando en los datos que genera este detector. Y acá estamos nosotros, ¿no? Colombia. Entonces, les cuento un poco cómo fue que la universidad se vinculó a este proyecto. Desde el 2007 es que el grupo experimental de altas energías de la universidad se vincula a la colaboración ATLAS gracias a la gestión que hace la líder de nuestro grupo, la doctora Marta Lozada, que es esta señora que está acá. En esta foto está con los dos representantes, los últimos dos representantes de la colaboración. Imagínense que en una colaboración de 3.000 científicos tenemos que tener una persona que lleve la palabra de los 3.000 científicos. No, no vamos a hablar los 3.000 científicos a la vez. Entonces, hay una persona que lleva la palabra, que como que dirige, digamos, la colaboración. Se llaman Spoke Persons. Estos fueron los dos últimos Spoke Persons de la colaboración, una reunión que tuvo la doctora Marta con ellos. La doctora Marta es una física colombiana que hizo su doctorado en Estados Unidos y después hizo un postdoc precisamente en el SAM. Y ella, claro, era conocida de la gesta del SAM porque había trabajado allá en un postdoc, pero en cosas que eran teóricas, ¿no? Experimentales. Y se le presentó este desafío, hizo toda la gestión y, bueno, pudo entrar a la colaboración. Y como co-investigadores actuales, porque pasó mucha gente por nuestro grupo, pasaron muchos alumnos que se fueron a hacer doctorado afuera, tuvieron la oportunidad por haber pasado por el grupo y haber adquirido experiencia de ir a hacer su doctorado afuera. En este momento estamos el doctor Luis Mendoza, que es una foto en nuestra oficina del SAM. Bueno, esta es mi foto con el detector. La foto de Johanny con el detector. Y Carlos Sandoval, que no tiene foto con el detector porque se incorporó un tiempo después cuando ya el detector estaba cerrado. Pero este es la sala de control del detector. Ustedes saben que para que funcione el detector hay que estar monitoreando todos los subsistemas que tiene. Carlos en este momento estaba haciendo uno de esos monitoreos allá en el SAM, en la sala de control. Esto es de julio, desde ahora. Entonces, algunos datos. Entonces, comenzó a operar. Nosotros cuando ingresamos todavía el detector se estaba armando en el 2007. Entonces, lo que empezamos a hacer fue estudios de cómo iba a funcionar el detector frente a algunas cosas particulares. Y después les cuento en qué colaboramos. Pero el detector en sí empezó a operar a fines del 2009 y desde que comenzó a operar obtuvimos muchísimos resultados, muchísimos datos. El detector y el acelerador en particular funcionaron de maravilla. Colmaron las expectativas de todos los físicos y los ingenieros que estuvieron trabajando para el diseño de ellos. Y se obtuvieron resultados de distintas mediciones. Entonces, lo primero que hay que hacer es calibrar el detector. O sea, saber cómo funciona para que después podamos saber lo que queremos ver. O sea, si no sabemos cómo funciona, cómo vamos a saber si tenemos un electrón o un bosón de Higgs o lo que fuera. Entonces, primero hay que calibrarlo. O sea, tomar datos y mirar cómo está funcionando. Por otro lado, sí se obtuvieron muchísimos datos respecto al modelo estándar. Yo les había dicho que todas esas partículas menos el bosón de Higgs ya se habían descubierto. Entonces, lo que se hace es medir las propiedades con mayor precisión. Porque tenemos la oportunidad de medirlas con mayor precisión porque la energía que alcanzan esos protones, precisamente, como es mucho más alta, nos permite llegar a mayor precisión. Entonces, hay medidas de mayor precisión en la medición de distintas propiedades. Por ejemplo, las cosas que se llaman significadas en las masas de las partículas. Hay resultados en física más allá del modelo estándar. Como les dije, el modelo estándar no describe todos los fenómenos de la naturaleza. Entonces, los físicos nos pusimos a pensar desde hace mucho tiempo qué cosas podían describir esos fenómenos. Por ejemplo, la materia oscura, etc. Y hay infinidad de modelos que describen eso. Entonces, se están probando modelos que van más allá del modelo estándar. Y una cosa principal, y para la cual los dos doctores principales fueron diseñados, que es la búsqueda del bosón de Higgs. Entonces, ¿cómo hacemos para medir el bosón de Higgs? El bosón de Higgs lo medimos a través de las partículas en las cuales decae. No es que vamos a ver el bosón de Higgs así y decir, ¡ay, ahí está el bosón de Higgs! No. Lo que se ve es en qué decae, en qué se desintegra. El bosón de Higgs vive muy poquito tiempo y se desintegran otras partículas. Entonces, lo que nosotros hacemos en el detector es mirar esas partículas en las que se desintegra y reconstruir el bosón de Higgs. O sea, ir para atrás y decir, ¡ah! Estas partículas vienen de un bosón de Higgs. Entonces, por ejemplo, cuando se desintegra el bosón de Higgs puede decaer en electrones o en muones. Esto lo podemos medir. Como les decía, hay una parte que se llama espectrómetro de muones, que mide los muones. Hay una parte que se llama calorímetro electromagnético, que mide los electrones y los fotones. También puede decaer en bosones W. Se tiene varias formas de decaer. Ticimos varios canales por los cuales el bosón de Higgs se puede desintegrar. Entonces, esto es lo que nosotros miramos. El 4 de julio pasado, Atlas, como les decía, los dos detectores principales, Atlas y CMS, anunciaron en un seminario realizado en el SAT, en conjunto con una conferencia muy importante de física de altas energías, que se llama Conferencia Internacional de Física de Altas Energías, que estaba comenzando en Melbourne, en Australia. Anunciaron evidencia de la observación de una nueva partícula de esta masa, no importa las unidades acá, no notamos problema por esto, de esta masa, o sea, se le puede medir la masa, que es compatible con la producción y la desintegración del bosón de Higgs. Este es el modelo estándar. Esta es una foto del anuncio de las dos colaboraciones, del día que anunciaron las dos colaboraciones, el hallazgo, la observación. Este es el Spoperson, o sea, la persona que habla en representación de CMS, y esta es la Spoperson de Atlas. Este es un link en donde está la conferencia de prensa, conferencia de prensa hecha para, no la parte científica, sino la que hicieron para divulgación general. Y estos que están acá son eventos, candidatos, sucesos, candidatos, colisiones, candidatas, a ser un bosón de Higgs. Entonces, esto que se ve acá, fíjense todas las interacciones que suceden cuando chocan esos dos protones, ¿no? Todo esto que se ve acá son partículas que se crean. Pero lo importante es que tenemos, es un bosón de Higgs que se está desintegrando a cuatro electrones. Uno, dos, tres, y cuatro. Y este es un candidato a evento de decaimiento de bosón de Higgs, pero a muones. O sea, esto se mide en lo que se llama el calorímetro electromagnético, esto se mide en el espectrómetro de muones, también a cuatro muones. Y por ahí se deben ver, yo de acá no las veo, pero se deben ver las trazas de los muones. Esto se los muestro para que vean cómo hacemos los físicos para ver que la partícula está ahí. Después de mucho trabajo, de analizar muchísimos datos, imagínense que cuando chocan los protones, eso genera un montón de partículas, eso lo detecta el detector y se guarda todos esos datos. Entonces esos datos después hay que analizarlos, hay que mirar qué partículas son, de dónde vienen, si podemos reconstruir qué venían de un bosón de Higgs, si podemos o no ver si tenían carga, por ejemplo, qué masa tenían, etc., etc., después de mucho trabajo, se llegan a los resultados. Estos son los resultados que se publican, los resultados de Atlas. Este es un gráfico donde muestra el número de eventos, el número de eventos es decir, carga que colisiona, ¿sí? En función de la masa de los cuatro electrones o muones que estamos viendo, o sea, el Higgs decayendo a cuatro electrones o muones. Y lo que nosotros vemos, o la evidencia de que tenemos el bosón de Higgs es esto que está acá. Esto que se ve en azulito, eso es la evidencia del bosón de Higgs. O sea, esto es como debería comportarse la señal y estos son los datos que obtenemos. Entonces, esto que está acá en la evidencia. Esto rojo que se ve y esto moradito que se ve, es lo que se llama background. El background es el ruido que uno tiene cuando quiere ver una determinada señal. Como les decía, como vieron antes, se ven un montón de cosas que no tienen que ver con el bosón de Higgs, porque pasan muchísimas cosas cuando chocan los dos protones. Entonces, para poder ver al bosón de Higgs nos tenemos que sacar de encima todo ese ruido. Entonces, lo que se hace es precisamente modelarlo, mirar cómo va a ser ese ruido y después buscar si tenemos alguna cosa diferente del ruido que sea acorde a lo que estamos buscando. En este caso tenemos estos datos y tenemos la señal. Y esto es lo mismo, pero en el caso en que el bosón de Higgs se desintegre en dos botones. Entonces, lo que se ve es este pedacito que está acá. Tienen una curva que es continua, pero justo aquí hace tres días. Esta pancita que se ve acá es el bosón de Higgs o la partícula nueva, digamos así, decayendo a dos botones. Este es, ustedes saben que los físicos vivimos, decimos que vivimos de las publicaciones. O sea, nosotros investigamos y después nos toca sentarnos a escribir en inglés qué fue lo que investigamos y lo que obtuvimos. Esta es la publicación de la observación de una nueva partícula en la búsqueda del bosón de Higgs del modelo estándar con el detector Atlas del IACC. Es una publicación que muestra esos resultados en particular que les mostré recién en una revista especializada de física de altas energías que fue enviada el 31 de julio de este año para que sea, las publicaciones siempre son evaluadas, no se publica lo que uno quiera, sino lo que sea consistente, fue ya aceptada para ser publicada. Esto que está acá es el link donde se puede descargar libremente la publicación. Entonces, bueno, lo último. Entonces, bien, lograron descubrir el bosón o una partícula muy parecida al bosón de Higgs. Entonces, ¿cuál es la importancia de eso? Bueno, es una partícula que realmente ha sido muy esquiva por muchísimos años. Para los físicos es sumamente importante porque cierra toda esta teoría que yo les contaba al principio, el modelo estándar, la cierra completamente, demuestra que ese modelo que nos describe esas tres interacciones y todas esas otras partículas está bien, es el correcto, es el que se observa. Y además es un descubrimiento que nos abre un abanico de oportunidades para estudiar otro tipo de cosas y para entender mejor el universo, que es básicamente lo que siempre los físicos quisimos hacer. Entender cómo es que suceden las cosas que pasan alrededor nuestro. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? Bueno, lo inmediato es medir cuáles son las propiedades de esa partícula. O sea, confirmar realmente que esa partícula es el bosón de Higgs del modelo estándar. Podría ser bosón de Higgs que no perteneciera a ese modelo, sino a otros modelos. Entonces, creemos que es la del modelo estándar porque tiene algunas propiedades que ya medimos, que sabemos que son compatibles con las propiedades que describe el modelo estándar. Y realmente es un periodo súper excitante para nosotros los físicos, estamos todos muy contentos. La verdad que el día que hicieron el anuncio en el SAM fue eso como a las 2 de la mañana. Yo estaba allá, yo estaba acá. Entonces, a las 2 de la mañana ahora de Colombia, ¿no? Era como a las 9 de la mañana ahora del SAM, de Suiza. Y realmente, cuando mostraron los resultados, arrancó aplausos de toda la comunidad científica. Peter Higgs, que estaba ahí, se lo vio ahí lagrimeando un poco. Porque imagínense hacer una teoría en los años 50, que después de tantos años de haber confiado en su teoría y de haberla hecho, creo que fue su tesis de doctorado, se vea plasmada en un experimento. Es una cosa que realmente me imagino que a él lo debe haber movido muchísimo. Mi señor ya bastante mayor, tiene más de 80 años. Se lo vio muy, muy, muy conmovido. Y a todos los físicos que estaban ahí, a todos muy, muy, muy excitados. Porque, como les digo, es un descubrimiento súper importante para la física, que nos va a permitir entender el universo muchísimo mejor, que nos abre un abanico de posibilidades que tenemos que seguir estudiando. Y que nos, también, nos, como que nos impulsa a mirar qué hay, aparte de todo esto que ya pudimos ver experimentalmente. Muchas gracias.